¡Muy elegantes, eh! Sí, una novia muy elegante. Directo al altar. Me estaba comentando Andy que la primera impresión de esta ciudad es que le gusta mucho y que podría vivir aquí tranquilamente. Sí, a mí la verdad es que me pasa algo muy curioso con las ciudades y es que me cuesta como una hora saber si hay flechazo o no. Y con esta... ¡Esta hubo flechazo! ¡Me la primera vista! ¡Se podría decir! ¡Guau! ¡Es muy linda la ciudad! Saludos a todos, chicos, desde la ciudad portuaria de Cartagena de Indias. Conocida por su impresionante arquitectura colonial y también por sus playas históricas y por sus playas caribeñas, obviamente. Yo creo que son las playas del Caribe lo que te atrae acá, ¿eh? Sí, el olor a mar. Hemos llegado un poco tarde desde la ciudad de Barranquilla. Todavía nos estamos reponiendo de la intensa fiesta del carnaval barranquillero. De la huacherna. La verdad es que pasamos una noche increíble. ¡Guau! Acá se están apuntando. Y aquí sin querer hemos aparecido en medio de una boda. En medio de una boda. ¿Podemos pasar por ahí? Sí, pero no por detrás. Pero por ahí, por ahí. Hemos vivido una noche increíble en Barranquilla. Tenía pensado hacer un video, pero después dije... No, no todo tiene que ser... ¡Guau! ¿Qué tal? Hermosa, la iglesia también. Ahí va a entrar la novia, va a entrar la novia. No hace gracia porque se juntan se juntan aquí los invitados de los novios, los turistas, gente que quiere ver a la novia. Al final no hice ningún video del carnaval. Queríamos disfrutar con los locales a pleno sin estar pendiente de la cámara. Chicos, vamos a vivir la fiesta folclórica y cultural más grande que hay en Colombia, que es el carnaval de Barranquilla. Lo más grande que hay en Colombia. Y la huacherna, que es lo frontal. Y la huacherna. ¿La huacherna qué? ¿Que te mojan? ¡Eso! ¿Eh? ¿Te mojan? Te mojan, te echan agua, espuma. Agua. Ah, eso es espuma. Espuma, ¿qué? Ya está todo preparado. Sillas, las vallas, las fuerzas policiales. Por esta calle van a desfilar más o menos unas 1500 comparsas. Bueno, quería que fuera un momento así, digamos, para... Para nosotros, para disfrutar, relajarnos, desconectar un poquito. Y pasamos una noche muy buena. Sí, además... Baneado de espuma, de harina. Además, estuvimos desde el mediodía por la zona viendo los preparativos y cómo llegaba la gente y montaban las costas y los escenarios y las tribunas, todo, todo. Estuvo muy, muy bueno, muy bueno. Esta es la plaza de Simón Bolívar. Bonita plaza. Muchos árboles con cuatro grandes fuentes ahí en las esquinas. Acá tenemos un grupo de música. ¿Dónde van a tocar? ¿Qué tal, señoritas? ¿Qué tal, señores? ¿Dónde es la fiesta? ¿Dónde tocan? Aquí en la iglesia. ¿En la iglesia? Si no recibieron los novios. Ah, ¿son contratados por los novios ustedes? Sí. Wow. ¿Y bailan? ¿Y ellas bailan? Sí. El grupo de planta ahora son ellos, los que están amarillos, van a hacer un cubo acá en el parque. Ah, vale, vale. Qué buena, qué linda vestimenta, ¿eh? Mira, qué guapas, guapísimas. Mira, qué maquinaje. Sí, súper elegantes. Guau. Esta es otra hermosa plaza, chicos, vean. Súper fotogénica. Con una linda arquitectura. La plaza de la aduana. Con los balcones. Se ve una ciudad muy... Se ve muy limpia, ordenada, dinámica. Muy elegante. Elegante, una ciudad muy elegante, sí. Con arquitectura así colonial. Muy turística también. Obviamente tiene muy buenas playas. Está la zona de Boca Grande, que atrae a muchos turistas. Sí, además también paran muchos cruceros que vienen a pasar el día la gente. Entonces hace que se llene también el centro de la ciudad. Vamos a intentar un poquito evadirnos de tanta, tanta gente y callejear, a ver si descubrimos rinconcitos. Vamos a continuar por acá, que me parece que llegamos a la Torre del Reloj. Y también hemos visto que tiene un tremendo, tremendo Castigini. Vamos a visitarlo, ya que estamos aquí. Tenemos que ver el Castigini aquí en la ciudad de Cartagena. Que el nombre es el Castillo de San Felipe. Esta señora es con la vestimenta de Colombia, que es para hacerse la típica foto, ¿no? Es muy linda la ciudad. Vean qué linda esta zona, chicos. Acá con los jardines, las palmeras. Y esta es la entrada principal, con la Torre del Reloj. ¡Wow! Fue en el siglo XVI cuando fortificaron la ciudad con estas imponentes murallas. Principalmente para defenderla de piratas y otros usurpadores. Vean qué buena entrada, gente. Entremos nuevamente por la puerta del reloj. Cuando cruzan la puerta del reloj, dan con esta otra plaza muy linda también. La Plaza de la Paz. La arquitectura también muy vistosa, con las fachadas de diferentes colores. Aquí con las palanqueras. Las palanqueras de nuestras mujeres que van vestidas de muchos colores. Que te piden la foto. Que te piden la foto y van para hacer. Que te piden para hacer la foto con este seto. ¿Qué tal? Hacemos una foto con las palanqueras. ¿Qué son? ¿Palanqueras? Palenqueras. Palenqueras. Palenque, primer pueblo libre de América. El que viene aquí a Cartagena, Colombia, y no se saca una foto con estas mujeres, no viene a hacer nada. ¡Wow! Porque nosotras vivimos de estas, con estas palanganas, unas que son más grandes, huecas, nuestras familias, nuestras madres, levantaron a estas mujeres hermosas. Así que nosotras somos patrimonio histórico. Se sacan la foto con la Nelly y nos colamos. ¡Oh! Nos ha convencido. Vamos a hacer una foto aquí con la señorita. ¿Contigo solo o con todas ellas? ¿Quién nos hace la foto? ¿Quién nos puede hacer la foto? Yo un con quien la hace. No, pero esto es para grabar. Esto graba. Y para la foto. La foto del teléfono de ella. Están muy elegantes, ¿eh? Gracias. ¿Solo contigo? Ya, debo. Debo que termine un momentico conmigo ahí. Bueno, contigo también, no pasa. ¿Solo contigo? Debo. Ah, esperamos. Muy bien. Es más turista también, si no se ve la foto. ¿Y dónde viene? En Uruguay y yo de España. Acá de España la madre está. ¿Tú eres de aquí, de Cartagena? ¿De aquí? ¿Nací de aquí? Palenque. Ah, de Palenque, el pueblo de Palenque. Sí, Palenque. No he escuchado ni está Palenque. Sí, he oído del pueblo, sí. Claro, Palenque también es turístico. Es turístico a muchos visitantes allá a Palenque. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. ¿Así? Ahí va, sí. Ahí está. ¿Tú también? Sí, me hago. Claro que sí. Ahí está. Aquí tenemos, chicos, al español Pedro de Heredia. Explorador, conquistador y fundador de la ciudad de Cartagena de Indias. ¿Tú les hicimos una foto con las palenqueras, los más grandes? Sí, es que al final están ahí y les ves y dices, venga, vamos a hacernos la típica foto de Cartagena. Hasta tú te haces las cosas típicas de la ciudad. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerse algo típico de vez en cuando? Este es el encanto de Cartagena, chicos. Las calles, la arquitectura vistosa, los balconcinis. Muchos, muchos balconcinis. Estoy feliz. Esta es tu ciudad, Andi, ¿eh? Esta es mi ciudad. Sí, sí, además Tisquí. Tienen tiendas preciosas. Le estoy diciendo a Gastón. Es por eso. No es sobre las playas. Es la cantidad de tiendas que tiene la ciudad también. No, y que tiene una... Ya veía yo que le gustaba mucho, le gustaba mucho. Claro, está lleno de tiendas. Tiendas de muchas marcas. Porque además, mira, son marcas algunas, la mayoría que no conozco. Luego, encima la moda es toda de verano. Toda de vestidos largos, que a mí me encanta. Joder, es que es mi ciudad. Mucho, mucho glamour en Cartagena. Ah, qué linda. Esta calle es muy linda, vean chicos. Es preciosa esta calle. Vean qué color. Vean todas las plantas, las flores, en los balcones. Además, me estoy dando cuenta que es un turismo muy de mujeres, que vienen mucho en grupos de mujeres a comprar, a probarse, elegantes, vestidas. Esta es la ciudad para ustedes, chicos. Lindas, chicas, elegantes. Están dándole la vuelta. Lindas, chicas, elegantes, voluptuosas. Yo aquí buscando el llamamiento de las mujeres de decir, aquí están los vestidos bonitos y elegantes para lucirlos. Además, hace un clima estupendo, vamos. Si todo el año está así. Es que yo me tengo que posicionar con el clan de los hombres. Si no, ustedes nos abordan y nos pasan por arriba. No podemos permitirlo. ¿Cómo que no tenemos que permitirlo? Como te traigo aquí el grupo de las palenqueros. Que se están apoderando del mundo las chicas. No, no, hay que ponerle un freno de mano. Fuertas, chicas, fuertas. Que si no nos dejan allá abajo, nos dejan... No, no, chicos, Cartagena, India, la ciudad para ustedes. Lindas chicas, elegantes. No lo dudes. Lindas chicas, nada, nada. Mujeres aquí, aquí. Lindas calles. Otra hermosa plaza, chicos. Es la ciudad de las placitas estas, eh. Placitas arboladas. Plaza sin árboles también. Pero muy lindas todas. ¿Van qué plasini? Músicos callejeros. Sí que es una ciudad para descubrir, eh. Vean la cara de Andy. Está fascinada con Cartagena de Indias. Es que me está gustando mucho, pero me van a faltar días. Es que hay que volver, chicos, hay que volver. También es la ciudad de los gringos. Se ve mucho, mucho gringo acá, eh. Guau. Ah, es el barrio de San Diego. Este es un barrio, el barrio de San Diego. Qué lindo. Mucho, mucho, mucho lindo. Cuarcitos. Las carrozas que pasean por toda la ciudad. Vean qué linda casa esta. Guau. Qué linda calle esta. Este es un hermoso paseo, chicos. Por encima de una muralla que va paralela a esta carretera. Estamos caminando para llegar al castillo de Cartagena de Indias. El castillo de San Felipe. Desde acá se divisa mucho mejor. Desde aquí arriba se ve súper bien todo el castillo. Guau. La ciudad está rodeada por muchas zonas de agua. Y la parte de Boca Grande es como una península. Que le dicen la Miami colombiana. Al tener unos edificios muy altos, muy altos. Podría ser también la punta del este de Uruguay. Esa zona de Boca Grande, esa península ahí que sobresale. Tremendo Castellini. Bueno, no es un castillo. Es una fortaleza. Un fuerte. Una de las más grandes de la época colonial española. Una estructura enorme. Construido en el siglo XVII. Esta fortaleza tenía una situación sumamente estratégica. Desde aquí arriba, vean la vista. El atardecer, chicos, es el momento propicio para venir a visitar esta fortaleza. Con la caída del sol, el mar caribeño y el fondo. Además, ven todos los edificios altos de la zona de Boca Grande. De la península de Boca Grande, sí. Viste, todo el centro así bajito, chiquitito. Esta fortaleza, junto con las murallas, era el binomio principal defensivo. Para proteger la ciudad. Buenas vistas, ¿eh? ¡Guau! Claro, desde aquí arriba es más fácil hacerte una idea de cómo es la ciudad. Y está llena de puentes también, para comunicar, claro, unos lados con otros. Y no tardarías mucho en desplazarte. La entrada tiene un costo. 33.000 pesos colombianos, que son alrededor de unos... ¿7 dólares? ¿7 euros? Entre 7 y 8 euros. Sí, 7 y 8 euros más o menos. Las torres defensivas, los cañones apuntando en todas direcciones. Los cañones defensivos. Si no me equivoco, cañones ingleses también. Había visto antes este tipo de fortalezas con la misma arquitectura. En Uruguay hay dos de la época colonial española también. Está la fortaleza de Santa Teresa y el fuerte de San Miguel. Misma arquitectura, los mismos cañones, con las torres defensivas. Pero esta es muchísimo más grande. Esta es monumental. Es muy, muy, muy grande. Es la fortaleza más grande que he visto. ¡Guau! ¡Qué hermosa vista aquí! ¡Oh, qué rico aire! El que acá arriba se agradece que hace tanto calor ahí abajo en la ciudad. Hace tanto calor. Y no sabéis el calor que estoy pasando en Cartagena. O sea, increíble. Además es un calor súper húmedo y estoy... Está transpirando como testigo falso, más o menos. No, en serio. No sé si en vuestros países hay tantos dichos. Pero Gastón tiene para todas las ocasiones. Aquí en Colombia también tiene muchos dichos y muy buenos. No recuerdo ahora unos cuantos que nos dijo Sean, el chico de alojamiento. Pero eran muy buenos. Angélica me contó uno cuando se estaban despidiendo que decían ¡Nos despedimos más que circo pobre! Tienen dicho muy bueno acá también, sí. A ver, ¿estás vistas? ¡Guau! ¡Qué linda esta imagen, chicos! Aquí con la bandera de Colombia flameando. Esta sí es una imagen para que poses y te haga una foto. Parece que hayamos coronado la cima y la bandera, la puesta de sol. No me extraña que haya tanta gente ahora mismo aquí arriba. Creo que es el momento más bonito del día para subir. Arribita, arriba. Ahí es... ¡Mira la mela! Déjala ahí quieta, quieta. Estos son los túneles estrechos que conectan los diferentes puntos de la fortaleza. Rutas de escape también. Hay parte. Me quise súper abajo, súper agachado. Por estos corredores se suministraban el armamento. Dijerte, cuéntate lo bajito que era en esa época, ¿eh? Sí, sí. Este es el barrio de Headset Maní, chicos. Un barrio con una muy buena vida nocturna. Muchos negocios para cenar. Buen ambiente también. Una calle súper colorida. Hemos encontrado un lugar para cenar con buen ambiente. Hemos visto el menú, tiene rica comida. Se llama Vive Vive. Tiene un menú bastante amplio, con mucha gastronomía de pescado, carnes. Bueno, hay de todo. Pizzas también. Creo que nos vamos a decantar un poquito más por el pescado, ¿no? Que es lo que se come más aquí. Claro, estamos en zona de costa. Sí, buen pescadito estaría bueno. Pescadito de la plancha. Vamos a ver qué hay. Nos han recomendado el espargo rojo, la mojarra, el róbalo. Hay mucha variedad de pescado, ¿eh? Hay mucha variedad, sí. Hay casones de mariscos también. Tengo que pensar, tengo que pensar. Hay mucho para elegir acá. Hay mucho. Bueno, ¿melón? Me da el melón. Ah, melón, luloprán. ¿Esto es luloprán? Luloprán. Y esto es melón. Son dos zumos naturales. Melón y luloprán. ¿Luloprán lo habíamos probado antes? No lo recuerdo. Sí, sí que lo habíamos probado. No sé dónde. Pero lo probamos. Pero lo probamos. Sabía que lo había probado, pero no sé dónde. Así que cambié. Sí, 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 con anita. Ah, con anita. En el corrientazo. Ah, en el corrientazo. Bueno, probamos el corrientazo. A ver. Es buena pinta que el zumo naturales. A ver. ¿Ahí es bueno? ¿Todo el mío? Muy bueno. ¿Quieres probar el mío? Vale. Ah, está un poquito más ácido. Sí. Es esta más mía, está muy bueno, ¿eh? Está un poquito más grueso. Las dos. Ahora solo falta que llegue el pescadito. Qué rico. Hay hambre. Hay hambre del equipo. Sí, sí. Es que... Bueno, es que ha hecho mucho calor, ¿eh? Y hemos andado mucho también. El calor desgasta, te deshidrata y también... Te da hambre también. Y también moverte de ciudad, que tienes que levantarte más o menos pronto. Ir a la terminal. Hemos venido en autobús. Que ya tarda... Hemos tardado dos horas y media, ¿no? Desde Santa Marta. Más un poco la resaca, ayer de noche, el carnaval. Sí, la verdad es que hoy... Se va acumulando, se va acumulando todo. Pero bueno, es parte de la experiencia y una experiencia muy buena. Sí, 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 claro. A ver, nuestro cansancio no es otro que... Porque no queremos parar, no queremos perdernos nada. Podríamos descansar un poco más, la verdad, pero... A veces este tipo de viaje que hacemos así, los bloggers de viaje, desgasta bastante. Porque es un no parar, es un no parado. Por eso siempre nos tomamos un día, dos días para descansar sin cámaras, nada. Sí. Bajar un poco el ritmo porque es bastante intenso. Es estar viajando constantemente, grabando, viajando, grabando, no se para. Y yo en los viajes suelo tomarme uno o dos días para descansar, cobrar fuerzas y después seguir. No, y sobre todo a veces también porque lo necesitamos para planificar, o sea, planear dónde vamos a ir. Operajes, vuelos, transporte, cómo moverte. Tiene, hay una logística detrás de cámara que es bastante grande y que a veces no se ve en los canales de viaje de YouTube. Pero hay una parte de sacrificio importante. Además se nota cuando ya llevamos tres semanas, como es ahora, que claro, al principio lo llevas un poquito más armado, ¿no? Un poquito más planeado, pero ya luego vas más sobre la marcha. Tal cual. El pescado de Andi es mojarra, mojarra con arroz de coco. Patacones y ensalada. O sea, el mío es un pescado de lajizo que ahora no recuerdo el nombre, que también viene con el patacón y el arroz de coco y un poquito de ensalada. El róbalo. Ah, róbalo, róbalo al ajillo. Róbalo al ajillo, que tiene una buena pinta. Qué rico. Con la salsita ahí. Vamos a probar a ver qué tal es pescadito aquí en Colombia. Qué bueno. Es un filete de pescado que dijo la chica que tiene muy pocas espinas, que es todo carne. Muy rico. El de Andi tiene pintaza también, ¿eh? Guau. Tiene muy buena pinta. Huele de 10. Qué rico. A ver. Te huele a espina, ¿eh? Veo que tiene espinas bastante grandes. Que un sabor buenísimo. Aquí me hace gracia porque te hacen el pez frito. O sea, el pescado frito, pero entero. Cabeza, caballas, todo, todo, todo así entero. Pero está muy bueno, muy sabroso. Y esto es arroz, pero arroz de coco. A ver. Está bueno. Está muy rico. Un arroz dulzón. Dulce, ¿no? Dulcecito. Está bueno. Qué raro. Se me hace comer el arroz dulce. Así que aquí no comen con pan, pero he pedido un poquito de pan para mojar la salsa esta al ajillo. Yo tengo curiosidad de ver qué tipo de pan le sacan. Veremos. Pan blanco tostado me han traído. Está bien, está bien. Es que esta salsa se me la moja con un poquito de pan. No es lo mismo. Mi pescado se ha pasado a otro mundo. Mi pescado. Está muy bueno. Es que Gastón siempre come más rápido. Guau, gran ambiente, chicos. Ambientazo en Cartagena. Hay muchos almacenes también. Almacenes donde comprar birra, birra barata. En vaso, o botella, o lata. ¿Qué tal, chicos? ¿Todo bien? ¿De dónde son? Cucuta. Cucuta. ¿Eso es? ¿Perú? Ah, de aquí. ¿Qué tal? ¿Bien, muy bien. Guau. Qué ambiente. Mira esta plazita. Nos hemos quedado aquí atascados. No pasa ni la gente ni los coches. Sí, pasamos por acá. Buena música. Gente linda. Tanta vida, ¿eh? Gente joven. Gente grande. Una birra por aquí. Carritos de comida callejera. Hamburguesa. Qué bueno, ese perrito. El salchipapa. El famoso salchipapa. ¿Qué? ¿Por qué te dan esa piedra? No, no, no. No, no, no. Barcitos con terraza. Buena vista. A lo mejor no sé qué buscamos donde estábamos comiendo. Y era aquí el lugar. Vean. Qué buena pinta tienen esos perritos. Ah, qué buena pinta tiene eso. No, era como carne picadita, ¿no? Sí. Y hay cola acá, gente. Si hay cola es porque está buena. Pues, oye, no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Qué buen ambiente nocturno que hay, ¿eh? Vale, chicos, ahora sí, ya lo he decidido. Me quedo a vivir en Cartagena. Y como me gusta dentro de la cervecita, pues ahora me ha dicho venderla. ¿Qué os parece? ¡Cervesca! ¡Cervesca fresquita! Vende, 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 Andy. Vende cerveza fresca a alguien acá. Vende que hay alguna a alguien acá. Vamos a ver, vamos a ver quién quiere cerveza. ¿Qué os parece? La gente ya va surtida. Es que ya no son horas. ¡Frese, ofrese, ofrese! A ver si hay arte de vender, Andy. ¡Uy, qué sumadísima! No sé si duraría mucho tiempo con esto, ¿eh? ¿Qué os parece que os voy a poner? ¿Está bien fría, eh? Está muy fría, ¿eh? No es trabajo fácil, ¿eh? Está complicado. El vendedor se nos fue y nos dejó con la nevera. El vendedor se ha ido. ¿Dónde está? ¿Nos vamos a llevar a la nevera? Bueno, Andy como vendedora no vendió ni una cerveza. Suspendida, suspendida. Andy como vendedora no. No, no, hay que ser constante. Hay que tener ahí y saber vender, ¿eh? Que aquí saben, aquí saben. Bueno, fíjate a nosotros. Nos venden una foto con las palenqueras, los imanes, las cervezas. Todo lo compramos. Hoy caímos en la trapa turista de las palenqueras. Pero de todas, todas, ¿eh? Bueno, pero pobrecita. Eso sí, pero tenemos la foto. Pobrecita, se viven de eso. Está bien. No, igual que la cerveza. Nosotros si podemos comprarla así por la calle, pues mira. Yo prefiero comprarle siempre al vendedor ambulante. Siempre. Siempre que puedo. Oye, este es un mensaje para el que nos ha vendido la cerveza. Si no vuelves, nos quedamos con tu nevera. Salud, chicos, de la noche de Cartagena. Club Colombia, la mejor cerveza de Colombia. Desde luego, sin duda. Muy buena, es muy buena. No, en serio, hablando en serio, es riquísima la cerveza. Es muy buena, muy buena. Hace tiempo que no tomamos cerveza tan buena. Es tan rica, sí. Porque hemos probado las otras, la Águila, la Poker. Y no es para hacer de publicidad. No, no. Club Colombia no me paga nada, pero está buenísima la cerveza. Está muy buena, muy buena, muy buena. Ya la podían traer para España, ¿no? Hay que exportarla a España. Y nosotros como embajadores de Club Colombia. Chicos, aquí finaliza nuestro viaje por Colombia. Han sido tres semanas muy intensas. Una gran experiencia. Hemos intentado conocer lo máximo posible. Nos quedamos con muchas ganas de seguir visitando más lugares. Pero nos llevamos una muy buena impresión. Y lo fundamental, nos llevamos buenos amigos. Como Yadira, Oscar, Angélica, John. Anita, también. ¿Esperemos volver pronto? Sí, sí. Nos han quedado mucho, mucho, mucho por ver. Así que prometemos volver. Muy difícil. Un país muy grande que tiene muchísimo. Es complicado. Muchas gracias por el aguante. Muchas gracias por el apoyo. Y nos vemos en los próximos videos desde un país diferente. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, Colombia. Gracias, parcero. Paisas. A ver que acá es Miami.